¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rezaremos el corazón, entre la tierra que te quiere ver campeón, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga. No puedo decir con palabras, es un gusto, es un orgullo. ¿Se siente emoción? Significa Cancún, todo lo que nos corresponde a nosotros, benitoforenses, y quisiéramos el apoyo de nuestro presidente aquí en el estadio, y ese gran sentimiento que tenemos hacia el equipo, la porra de la Negra Malicia, única, la número uno. Un sentimiento que desde hace 20 años yo estoy acá, es un sentimiento y para el pueblo también. Es algo, algo chido, estar en la porra es algo que de corazón, que se hace de corazón, alentar al equipo, de corazón. A mi significa estar todo, en las buenas y en las malas con el equipo, hay antes y malos, pero aquí está mal. A mi significa estar todo, en las malas con el equipo, hay antes y malos, pero aquí está todo, en las malas con el equipo, hay antes y 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 malas con el equipo. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo Tampoco alzaremos de corazón Que no te la era que te quiere, no es campeón